Bueno, y acá nos acercamos a otra punta de la plaza donde de repente los mismos pibes que estábamos entrevistando bueno, armaron como una suerte de carrera en la calle Mirá como vienen, ¿eh? Las piernas colgando En el corurbano es muy habitual ver motos por todos lados Para muchos es simplemente un entretenimiento pero para otros es algo muy, pero muy peligroso ¿Todo bien? ¿Qué significa la moto para ustedes? Para los pibes la moto tiene facha, es un medio de transporte que puede usar cualquier persona Ya se creó así como una pasión también Es una pasión Ah, sí, es una pasión Para comprar algo En vez de jugar a la pelota no hay moto